El día 29 de agosto, el Departamento de Comunicación Extraescolar de la Corporación Municipal de Desarrollo Social, CMDS, realizó el concurso de bandas escolares 2010 de liceos y escuelas municipales. El concurso se dividió en dos categorías, educación básica y educación media, en donde el jurado de este certamen está compuesto por personal de la guarnición militar de la primera brigada de ejército de la ciudad de Antofagasta. En la ocasión, se pudo ver cómo los jóvenes participantes de escuelas y liceos demostraron un amplio dominio en esta rama, como no son las bandas estudiantiles, que punta de en blanco y una amplia sincronía entre instrumentación y coordinación demostraron las amplias capacidades con las que cuentan, en general, las escuelas y liceos de nuestra ciudad. Para el secretario general ejecutivo de la CMDS, Mario Acuña, en este concurso se pudo comprobar el gran nivel con el que cuentan estas bandas, agregando también el proyecto futuro de la CMDS, que es instaurar en todos los liceos y escuelas, generando en cada uno de estos bandas escolares, para que así cada liceo y escuela municipal cuente con su propia banda. Bueno, esta es una actividad desde que asumió Silvia Soto, en el departamento extraescolar de la corporación, de incentivar a los jóvenes en una serie de aspectos de participación extraescolar. Creemos que esto de la banda es esencial que los colegios la tengan, y nosotros vamos a ver que todos los colegios de la corporación, cada uno de ellos tenga implementada su banda de guerra. Yo creo que es una manera de que se ocupe en buena forma el tiempo libre. La impecable presentación de los establecimientos municipalizados quedó de manifiesto por los mismos participantes, quienes con mucha marcialidad demostraron por qué son merecedores del primer lugar. Difícil tarea para el jurado, ya que estos jóvenes demostraron el gusto por la música a través de sus tambores y trompetas. ¡Gracias! ¡Gracias por, Patr Kimberly, le grabamos! ¡Gracias por, Patr Kim, porboy! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!